¡Suko le ganó a Donato! Sí, pero... Estoy muy feliz por ti Kelly, escúchame Dime, Suko Él también me ganó ¿Qué? Suko se dio cuenta que soy el mejor en preciso en mira Resaltó a mancrack ¡Ay! ¡Ay! Andas en la velocidad de la luz ¡No! Pero yo soy el mejor con escopeta Aquí hay que ser rápido, bro ¡No, loco! Ahí te voy Esto quiere decir que están empatados Suko y yo vamos a jugar la final ¡Vamos a partirnos la madre! ¿Qué quieres perder? Apuesto mi placa de 10 millones ¡Yo también! Pero la tuya está rota Entonces, ¿qué quieres? Quiero a Kelly ¿Qué? ¿Cómo? Suko, no, puedes perder Te prometo que no perderé Suscríbete si quieres ver quién se queda con Kelly No me voy a quedar sin Kelly y la veloz ¡Ay, qué miedo!